Hola, bienvenidos. Hoy hablaremos sobre Aprende a invertir en criptomonedas fácilmente y de forma segura. El auge que ha tenido las criptomonedas este año ha sido impresionante. Si bien estamos frente a un sistema monetario que se establece como un respiro para pequeños inversionistas, no podemos olvidar que incursionar en ellas, sin conocer cómo, puede ser de alto riesgo, pues aprende a invertir en criptomonedas fácilmente y de forma segura, plataformas que se han ganado la confianza de millones de personas. Si existe algo que describe a las criptomonedas es su volatilidad, pues sin embargo, esto no ha sido impedimento para muchos nuevos traders que comiencen su camino en este mundo de economía digital. Las monedas digitales se han convertido en el respaldo de muchas economías, pues no solo se trata de comprar y vender monedas digitales, sino de ver cómo cada vez más las personas prefieren invertir sus ahorros en este tipo de monedas. Por esta razón, vemos cada día el valor de estas monedas que crece más. Mientras más demanda existe hacia ellas, más potente será su valor. Hoy existen más de 8.000 criptomonedas, pues sin embargo, las más destacadas son el Bitcoin, Ethereum, Cardano, Litecoin, Ripple, Dogecoin, Shiba Inu y pues si estás aquí, de seguro has escuchado personajes como Elon Musk influir de forma directa en el precio de ellas. Así que te traigo ¿Cómo invertir en criptomonedas de forma segura? Pues la forma más segura de invertir en criptomonedas es aprendiendo todo sobre ellas, pues son muchas de las formas de conseguir asesoría sobre la compra y venta de criptomonedas, así como las plataformas más seguras de invertir, pues dependiendo de dónde te encuentres, puedes trabajar con exchange, que son mercados de intercambio, en donde con solo apertura de tu cuenta puedes comenzar a tradear. Puedes considerar los siguientes aspectos para invertir en criptomonedas de forma segura. ¿Qué exchange has de elegir? Pues se trata de los más recomendados por los profesionales, Coinbase, Binance, LocalBitcoin, Kraken y entre otros, pues estos permiten abrir cuenta personal y estar al día de los cambios en el valor de cada criptomoneda. Aprende a realizar tu primera compra, esto te ayudará a ir familiarizándote con la plataforma. De hecho, si no quieres arriesgar tu dinero, comienza con transacciones de pequeños porcentajes. Conseguir y trabajar con canales de Telegram puede ser de mucha ayuda. Por lo general, los canales son los que se dedican a la información de nuevos traders e inversionistas. Otorgan señales diarias de compra y posteriormente en el momento preciso de venta. Formas seguras de comprar criptomonedas. Puedes invertir a través de depósitos bancarios, de tu cuenta personal, compras de vendedor en la plataforma. Una vez confirmado el pago, este procede a liberar las criptomonedas que te corresponden. Transacciones P2P, de comprador a vendedor, a través de plataformas autorizadas. Y puntos autorizados, los cuales cada día son más. Compras criptomonedas a precio de cambio. Se te brinda la factura como respaldo con tu wallet personal. Esta última opción requiere de mucho cuidado. Así que, ¿cuándo invertir en criptomonedas? Pues siendo honestos, lo que para muchos es el peor momento de las criptos, para los profesionales es el mejor momento de inversión, pues se trata de trabajar la compra de criptomonedas cuando ésta comienza a fluctuar. No es un hecho que ocurra diariamente, aunque en algunos casos sucede. Pero sí aprovechar las circunstancias que llevan a su precio al suelo para invertir a un valor y posteriormente esperar que el mismo suba. El tiempo ha demostrado que el precio sube. Un ejemplo de ello son los cambios más agresivos que ha sufrido el Bitcoin, siendo ésta una moneda que para muchos no tenía futuro. Nadie podía imaginar que en el año 2009 a 2010 el Bitcoin podía representar algo, ya que costaba menos del dólar estadounidense. Incluso temporalidades más tarde tuvo caídas que dejaban en su duda su estabilidad. Pues hoy es una muestra clara de la investigación que muchos usaron a largo plazo y que muchas de las caídas que se representaron fueron de provecho para las más hábiles, pues su tecnología se mantiene y todos buscan la forma de conseguir y trabajar con Bitcoin por distintos medios. Un buen análisis financiero te guiará a comprar cuando los precios vienen en caída. Sin embargo, existen vendedores de pánico, que son aquellos que por temor a desaparecer la moneda, la venden sin precedentes. Pues te invito a tener paciencia, ya que en este mundo se requiere mucha y de templanza para soportar el declive y volver a levantarse. ¿Por qué invertir en criptomonedas? Las criptomonedas se han convertido en la esperanza de una economía en decadencia. Se sorprendería conocer cuáles son los países que más trabajan en la compra y venta de bitcoins y otras criptos, considerando que la economía de muchos de ellos está afectada por la inflación u otros aspectos gubernamentales. Las personas depositan su confianza en monedas digitales, que no están sujetas a ningún político ni económico, por lo que son descentralizadas, considerando que es la mejor forma de guardar su dinero. Europa cuenta con una gran variedad de cajeros Bitcoin, dando la oportunidad a personas que, aunque sean de la tercera edad, también puedan acceder a este tipo de criptos si no manejan las plataformas digitales. Pues hasta el día de hoy seguimos viendo cómo cada vez su aceptación en la economía comercial, el turismo, intercambio de bienes y otras formas de recepción son con criptomonedas, pues se usan diariamente en distintos países de América y Europa. Por eso aquí te traigo mejores plataformas para invertir en criptomonedas. Pues diferentemente, y por todos los medios posibles, se ha dado a conocer que las mejores plataformas para invertir en criptomonedas son Coinbase, Binance, LocalBitcoin, Ufol, Buda.com y entre otras que también pueden ser consideradas, pues la diferencia puede presentarse en comprar criptomonedas a corto y largo plazo. Esto ayudaría a seleccionar a la plataforma que más se adapte a aquello que necesitas. Para quienes desean sumergirse en el trading con criptomonedas, Coinbase y Binance suelen ser más recomendadas, pero sin embargo, se requiere de otras plataformas que te ayuden a realizar análisis técnico, siendo este un poco más complejo. Por otra parte, contar con una cuenta de LocalBitcoin puede ser de mucha ayuda para transacciones más sencillas, pero efectivas incluso si usas PayPal. Este exchange tiene la posibilidad de adquirir bitcoins con una cuenta virtual. Cabe destacar que cada una de las plataformas más segura que existe se solicitará documentación legal pertinente para corroborar que se trata de una persona y no permitir este tipo de cuentas que sean usadas para estafas o lavado de dinero. Mejores aplicaciones para invertir en criptomonedas Gracias a su merecido posicionamiento, no podemos dejar de mencionar Coinbase. Además de contar con su portal web para la compra y venta de criptomonedas, así como análisis técnico, también nos brinda la oportunidad de contar con su app y trabajar desde cualquier lugar en cualquier momento con tan solo acceso a internet en tu móvil, pues Binance sigue mostrando su excelencia siendo una de las plataformas con mayor número de transacciones diarias en criptomonedas. Esto nos brinda seguridad y nos proporciona la posibilidad de contar con apps para Android e iOS. Esta aplicación es totalmente novedosa, pues da la oportunidad de trabajar con criptos y futuros, además de proporcionar apalancamientos para los más experimentados. Gemini es una opción para aquellos que están creciendo como traders de criptomonedas. Una de las más que ha generado confianza en el mercado desde el año 2015 está regulada. Posee un diseño muy rápido y fácil de usar. Aquí te traigo algunas opiniones de invertir en criptomonedas. Cuando los profesionales y millonarios hablan de las monedas, tiemblan, pues este 2021 hemos sido testigos presenciales de las altas y las bajas que han surgido en el mundo de las criptomonedas, pues los mercados se movían y siguen moviendo sin precedentes, llamados por algunos los famosos influencers de las criptomonedas, quienes con solo una opinión pueden hacer que los precios caigan o suban radicalmente. Elon Musk, director de Tesla, SpaceX y otras compañías importantes. Uno de los más destacados personajes que hoy conocemos usa sus redes sociales para dar opiniones concisas sobre criptomonedas, algunas más que otras. Todos vieron caer los precios del Bitcoin con angustia cuando tan siquiera realizó un tweet. Sin embargo, por otro lado, mostraba a su agrado por Dogecoin, y no estábamos claros de hacerlo, sinceramente a modo de broma. Bill Gates, creador y fundador de Microsoft. Este empresario informático asegura que la tecnología blockchain desarrollada para las criptomonedas tiene sus méritos. En un principio mostraba con claridad su entusiasmo por las criptomonedas. Tiempo después se ha retractado de sus comentarios. Luego tenemos a Mark Zuckerberg, el genio y creador de Facebook. Sostiene una actitud positiva de las criptomonedas. De hecho, la red social más potente del mundo ya cuenta con su propia criptomoneda. Zuckerberg ha dado a conocer en un futuro que generará mecanismos de opinión en Facebook sobre las criptomonedas, pues establecer problemas y soluciones promueven su continua marcha. Luego tenemos a Nayib Bukele, presidente de El Salvador. Un dato impresionante fue la acción tomada por el presidente actual de El Salvador, Nayib Bukele, considerándose como un visionario, para muchos por su propuesta de la ley Bitcoin y su posterior aprobación en el Congreso de El Salvador, pues para muchos es una acción que ningún presidente se atrevió a realizar, aún conociendo la potencia del mismo. Existen muchas personas con fuertes influencias que han respaldado de forma segura el trabajo con criptomonedas, pues sin embargo también encontramos entidades gubernamentales y bancos centrales del mundo que objetan su uso y buscan el bloqueo preciso de su desarrollo. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Si te ha gustado nuestro video, por favor suscríbete a nuestro canal, dale like, activa la campanita y comparte. Y recuerda que si quieres tener más información acerca de este video, abajo te dejo el link en la descripción. Hasta la próxima.